Daniel Molinero vive en Borneo. Su madre es la directora de la reserva de orangutanes Pumay. Pumay es un lugar muy bonito, con muchos árboles. A Daniel le encanta y le encantan los orangutanes. Su favorito se llama Gloria. Tiene sólo dos años. Pumay es un lugar muy bonito, con muchos árboles. No tiene padre ni madre. Daniel la cuida. Cada mañana, antes de la escuela, le da leche y un plátano. Hoy es sábado. Daniel ayuda a su amigo Pablo. Pablo es guía. Trabaja para Pumay. Hay muy pocos orangutanes salvajes en el mundo. Pablo explica a los turistas. There are very few wild orangutans in the world, Paul explains to the tourists. Y ya está. Gracias por ver el video.